En primer lugar, quiero agradecer, muchísimas gracias Beto Ball, muchísimas gracias Gustavo Bordet, junto a ustedes he fatigado innumerables jornadas de trabajo, años de militancia política y de gestión. Lo hice con el compromiso vital que da la acción, la acción política, ese espacio de libertad individual que poseemos para transformar la realidad que nos circunda, intenté hacerlo con sencillez. La alegría y la confianza que transmiten mis compañeros y compañeras, muchos de los cuales están acá, otros queridos que ya se han ido, todos ellos, los aquí presentes, también los que están en su casa, los que están afuera y no han venido, están en mi corazón y siento que todos me abrazan, me abrazan con el alma. Miles, miles de ciudadanos han depositado en mí, en nosotros, en este equipo, la enorme distinción y responsabilidad institucional de conducir los destinos políticos y administrativos de nuestra ciudad. En otros términos, estamos aquí en esta ciudad, en nuestra ciudad y con esta ineludible responsabilidad, porque la gente así lo dispuso. La gente, lo mejor que tiene Paraná, lo mejor. Muchísimas gracias al gobernador electo que va a llegar a este acto en cualquier momento, la gente también ordenó nuestras nuevas responsabilidades en esta etapa institucional y sepan las autoridades provinciales en su conjunto que sabré honrar ese compromiso. Somos plurales, respetuosos. Hoy asumo, lo sé, una enorme responsabilidad. Lo siento así como hija de esta ciudad. Es una ciudad maravillosa que nos ofrece una geografía incomparable, cada día Paraná me gusta más, pero también la calidad humana de nuestra gente, reconocida por su cordialidad, su sencillez, su potencial inmenso. Creo yo, impulsado por la misma vitalidad que podemos ver en ese balcón al río que miramos desde el Parque Urquiza. Esa responsabilidad, somos conscientes, lo será para seguir un camino de transformaciones, más allá de cualquier contexto o circunstancia. Paraná es su gente, lo dije, su identidad, que a la vez se viste con singularidades en cada uno de nuestros barrios y también en las organizaciones y personas, muchas organizaciones están acá representadas, y también en las organizaciones y personas que movilizan acciones concretas por el bien común. Quiero un municipio activo y facilitador, atento a las voces de esos vecinos y sus modos de sumar valor en el quehacer cotidiano. Que impulse el crecimiento y avance en las obras estratégicas que nos consoliden como una capital provincial productiva y turística que resulte una referencia en el país. No venimos para empezar de nuevo con espíritu fundante, no tenemos ningún espíritu fundacional, sino que venimos a darle continuidad a una visión estratégica sobre las prioridades de la ciudad. Vamos a concluir las iniciativas que están en marcha en la medida de las posibilidades y vamos a planificar cuidadosamente fijando prioridades los pasos a seguir para continuar construyendo una ciudad sostenible, inteligente, turística, productiva, que haga de la cultura del trabajo uno de sus valores. Conocemos las fortalezas de nuestro lugar, pero también los problemas que afectan a los paranaenses. Sabemos lo que significa el desvelo de no tener tierra o el techo propio, por eso fomentaremos un banco de tierras. Que nos falten servicios, sabemos lo que es eso en los barrios que todavía nos faltan. O que el transporte público de pasajeros resulte un problema. En eso nos comprometemos a trabajar con intensidad buscando soluciones junto con ustedes, junto con las organizaciones de nuestra comunidad. Esa es nuestra perspectiva. Queremos ver a través de la mirada de la gente. Vamos a trabajar en esa dirección con creatividad, ideas, escuchando los requerimientos de cada barrio. Y para estar definitivamente cerca es necesario un gobierno abierto, con muchas voces, con interlocutores activos, cercanos a las necesidades cotidianas de nuestros vecinos. Queremos estar en los barrios, queremos estar con los vecinos, queremos estar conversando. Y estas serán las principales características del equipo. Trabajo, pluralismo, austeridad, humildad, cuidado permanente de los bienes del Estado. Es el compromiso que exijo con los ciudadanos que confiaron en nosotros. Eso es lo que piden. Un gobierno descentralizado con equipos que coordinen políticas públicas que podemos proponer nosotros, pero que debemos construir necesariamente entre todos. Y para eso, queridos paranaenses, hace falta también construir valores en común, valores de respeto y de cuidado. Construir ciudadanía que implica comprender cabalmente el sentido de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones. Un ciudadano es titular de ambas cosas, de derechos, pero también de obligaciones. Por eso he hablado del programa Construir Valores, para que con nuestros clubes, parroquias, organizaciones no gubernamentales, trabajemos juntos en mejorar condiciones de vida, abrazando a los que necesitan de un modo organizado, previniendo adicciones, labor, porque por cierto, queremos hacer juntos con el Estado provincial. El paradigma de la época que viene exige tener un concepto central y es justamente el cuidado. Hablamos de una ética del cuidado, donde confluyen las personas y el lugar. Vamos a cuidar a la gente y vamos a cuidar entre todos la ciudad. En eso creo que, como sabemos todos, las ciudades son las que cuidamos entre todos, las mejores ciudades son las que cuidamos entre todos, las que menos ensuciamos entre todos, cuyo ambiente preservamos entre todos. Queremos una Paraná verde, un plan de arbolado eficiente y generoso. El cuidado contempla la profundización del programa de separación de residuos, que ya empezó Betoval, y un trabajo cada vez más eficiente en la recolección, que hoy funciona la ciudad y queremos que siga funcionando cada vez mejor. Todo lo que el municipio hace, precisa del desarrollo eficaz de sus capacidades operativas. La municipalidad debe estar ahí, donde falta alumbrado, donde se dificultan los accesos, donde la urbanidad es una herramienta central para cooperar con la seguridad de la gente. Ese es el mayor rol que podemos hacer para colaborar con la policía desde la ciudad. Iluminar, cuidar los espacios, hacerlo más accesibles, combinando esa labor con el Estado provincial. Venimos con mucha confianza en lograr transitar en el Estado municipal los caminos que venimos eligiendo. Un Estado activo en su rol, eficaz para simplificar la vida de los vecinos, creativo para proponer el trabajo y la inversión a la ciudad. Insisto en un concepto, un Estado facilitador de la actividad privada, de la actividad desde el pequeño al gran emprendedor, contemplando y ayudando a aquellos que contribuyen a la creación del trabajo y a la producción. Tenemos el capital humano, estoy convencida de esto, tenemos el capital humano para funcionar todavía mejor y tenemos que ponerlo a andar cada día más. No digo que no ande, lo tenemos, tenemos mucha actividad importante en la ciudad, hay que continuar estimulando eso. Que es el buen vivir de ciudadanos y ciudadanas con justicia social, en paz y, por qué no, una felicidad compartida. Paraná es también su paisaje, pero también su cultura. Y hablo de la cultura en el término más amplio, tenemos un creciente desarrollo de espacios culturales, pero precisamos que todos los barrios de Paraná encuentren los lugares adecuados para hacer accesible ese derecho tan importante a la expresión, el encuentro con otros y a la posibilidad de nuestro joven de situarse en el mundo con esperanza, de situarse en el mundo con proyectos. En el mismo sentido, avanzaremos mejorando nuestros jardines maternales siendo esta tarea una prioridad, pero a la vez trabajaremos en contenidos de educación no formal para distintas edades. Dije que soy una hija de esta ciudad, trabajo desde muy chica, estudié trabajando, hice mi profesión, aspiro a que día a día cultivemos la cultura del trabajo. No para obtener el lujo ni la ostentación, sino para combatir la pobreza, para la construcción de mejores condiciones de vida en nuestra sociedad. Si no es así, pienso que no tenemos que estar en la función pública. Muchas veces me pregunté en las caminatas por qué se me unían tantos chicos. Impresionante la cantidad de chicos con los cuales, acá me asienten algunos porque lo vieron, eso lo vimos y nos llamaba la atención. Yo creo que, voy a hacer una interpretación, yo creo que perciben mi esperanza, me sienten como abuela, como mamá, y es una esperanza asociada buenamente, de algún modo no explícito, una percepción que tienen los chicos, al futuro que ellos transitarán, porque ellos saben que yo no los voy a transitar con ellos. Pero yo percibo que los chicos se me suman porque ellos entienden ese contacto como alguien que va a abrir puertas o que va a abrir ese sendero hacia el futuro. Ellos, los chicos, me recuerdan mucho al poema de Juan L. Ortiz cuando dice, señor, esta mañana tengo los párpados frescos como hojas, las pupilas tan limpias como el agua. Así siento que son los chicos, nuestros chicos. Hoy celebramos 40 años de democracia, justo hoy, de convivencia en la diversidad, de respeto por todas las formas de hacer y pensar. Luego de la dictadura, dimos vuelta a la página, conseguimos con luchas muchas reivindicaciones de derechos, peleamos por la justicia, crecimos, vamos a seguir adelante en democracia porque es el principio innegociable para vivir en confraternidad y en paz. Es lo que nos une, a pesar de las diferencias, es lo que nos va a seguir uniendo. Hoy acá en nuestra ciudad, y mensurando la situación económica del país, pero sobre todo la necesidad de nuestra gente, tenemos que mirarnos a los ojos y hablar con la verdad y partir de ese compromiso. Somos de acá, fuimos privilegiados por crecer en esta ciudad, vamos a cuidarla, vamos a cuidarnos entre todos para seguir creciendo y construyendo la Paraná que queremos sin distinciones sociales, políticas o religiosas. Esta es una ciudad muy igualitaria, tiene que seguirlo siendo y si tendemos la mano al que más necesita, lo va a hacer aún más. Vamos a estos objetivos, amigas, amigos, ciudadanos, los vamos a hacer juntos. Necesito de ustedes, necesitamos de ustedes, somos un equipo, pido el acompañamiento, la ayuda, la comprensión cuando no lleguemos por alguna circunstancia, con esperanza, generosidad, esfuerzo y trabajo. los mejores valores de nuestra gente. Sigamos construyendo Paraná. Muchas gracias. Y de esta manera damos por finalizado este acto por la presencia de todos. Muchas gracias. Buenas noches.